Hoy martes 5 de diciembre les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informático. Sean todos bienvenidos. La Gobernación del Cesar entregó equipos e insumos para la atención de emergencia a organismos de socorros de Valledupar y Codasi. Es importante mencionar que estamos en un fenómeno del niño donde 20 de los 25 municipios se encuentran en riesgo alto de incendios forestales. Más de 50 incendios forestales en el año 2023 que nos obliga a fortalecer esas capacidades. Estamos entregando más de 2.000 elementos, elementos para control del incendio, para kit de seguridad, kit de alimento que le va a permitir a ellos prestar el servicio y la atención de la emergencia del incendio forestal en cualquier territorio del departamento del Cesar. En indorencia, el presidente de la Comisión Nacional Electoral, Alfonso Campo Martínez, asume la presidencia de la Recto Mundial de Justicia Electoral, organización que busca el fortalecimiento de la democracia en el mundo y en el que participan más de 50 países defensores de procesos electorales. El candidato a la alcaldía de Gamarra, Cristian Márquez, sufrió un atentado sicarial la noche de este lunes por sujetos motorizados cuando se desplazaba en su vehículo. Por fortuna del hecho, la víctima resultó ilesa. Rodeado de familiares y amigos, fue sepultado este lunes el abogado y cantante de la música vallenata, Adalberto Ariño Gámez. Músicos lo recuerdan. Adalberto fue un tipo, primero que fue un tipo parrandero. Yo estuve muchas oportunidades en las parrandas, con Colacho, en la época de estudiante, cuando él estudiaba siempre era un bohemio. Me gustaba mucho una serenata en su juventud. De los primeros muchachos que estuvieron a bien interpretar nuestra música y creo que uno de los buenos cantantes de nuestra música vallenata fue Adalberto Ariño. Además de ser un buen amigo, fue uno de los grandes impulsores del folclor vallenata también. Tenemos que contarle entre los mejores cantantes de música vallenata, aunque no haya tenido la suerte que tuvieron otros. Cantifique siendo alegre y no se me olvidaba, a mi hijo le gustaba la mala canción. En el conjunto cerrado Argentina de Valledupar denuncian envenenamiento masivo de perros y gatos. De un asesino, un asesino serial, un psicópata de mascotas que se ha dedicado a envenenar, a tirar alimentos envenenados de manera indiscriminada y a matar animales. Ustedes pueden buscarlo en Twitter, busquen Conjuntos Cerrado Argentina y van a ver la cantidad de víctimas que han habido. Estamos llamando la atención de las autoridades porque eso puede traer desenlaces fatales, puede haber un envenenamiento de una persona, de un niño. Mientras se encontraba departiendo con varios conocidos en el polideportivo del barrio Las Ferias de Aguachica, fue asesinado a bala Dairon Moreno García. Valledupar será una ciudad con mayor turismo religioso y ambiental, con el mirador de Santo Ezeomo, una obra para la historia del Cesar. Casi 8 mil millones de pesos invertidos que nos va a permitir tener una etapa adicional de este proyecto del monumento de Santo Ezeomo. Va a contar con capilla, cafetería, bodega, mirador, ascensor, zonas verdes. Realmente nos va a permitir desarrollar turismo religioso, turismo deportivo, turismo de naturaleza. Y es un proyecto soñado, un proyecto esperado que esperemos que en los próximos meses finalice en feliz terreno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!